Vale, sean bienvenidos una vez más a la clase de evangelismo creativo. En esta oportunidad vamos a estar hablando de un tema un poco complicado, pero no imposible de hablar y de explicar, que sería lo que aparece en Deuteronomio. Pues lo que aparece en Deuteronomio habla de las distintas denominaciones de la brujería, de las distintas ramas de las artes ocultas, y específicamente habla de esta manera. Porque aquel quien se halle, que aquel no practique, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación a Jehová. Pero claro, vamos allá. Aquí tengo unas cuantas imágenes para ver si ya nosotros hemos visto de casualidad qué es la brujería. Y pues muchos tienen la falsa percepción de que no se puede hablar de este tipo de prácticas ocultas dentro de la iglesia. Sin embargo, si no conocemos cómo se mueve el mundo de las tinieblas, para nosotros va a ser un desacierto, porque vamos a ser blancos fáciles. Así que, por falta de conocimiento, un cristiano puede caer. Por falta de conocimiento, un ateo también puede caer. En este caso, pues nosotros tratamos de lo más posible de hablar, pero de una manera general, porque la verdad es que esto es un mundo de rituales, es un mundo de cosas que está pasando actualmente. Pero este tema lo que muestra es que la suma de la palabra del Señor es la verdad. ¿Y con qué quiero decir la verdad? Es que todo lo que dice la Biblia es cierto. Y la Biblia muestra muchísimas veces que se habla de brujería dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia inclusive. Y se nos manda a escudriñarles, es decir, a tener conocimiento para poder hacerles frente a esta práctica ancestral. Ya sea en nuestra vida diaria, en los evangelismos, en la vida cotidiana, porque es un bien que nos vamos a hacer a nosotros mismos. ¿De dónde viene el origen? Pues vamos allá con el origen. El origen se determina y aparece en toda la Biblia, desde Génesis y termina en Apocalipsis. Entonces el mundo, cuando se constituyó y hubo primeramente pecado, la primera que fue seducida, atraída o en otras versiones, versiones dicen hipnotizada, fue Eva. Entonces, aquí aparece que, y nos deja entender que el mundo ya tenía hechicería y que el mundo está bajo el ataque de la hechicería y va a terminar también bajo el ataque de la hechicería, conforme a lo que dice Apocalipsis 18.2, que dice así. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación con demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda inmunda y aborrecible. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que ya había, como podría decirse, una universidad, algo, una institución establecida específicamente para hacer el mal. Y el mal está claro, el mal se deriva de Satanás. También aparece en Apocalipsis 18.23.19, que habla que la luz de la lámpara no alumbrará más. Esto quiere decir que la luz de la lámpara es la palabra del Señor, es el Espíritu Santo, es su palabra. Y que ni en ti no habrá ni voz de esposo ni de esposa se verá más en ti, porque tus mercaderes, los grandes del mundo, de la tierra, se fueron tras tus hechicerías y fueron engañadas todas las naciones. Esto nos habla de que no es un misterio, hasta los más poderosos del mundo practican la hechicería, los más poderosos del mundo, hasta los músicos, los que vemos actualmente, Beyoncé, J Balvin, estas personas que son claramente, están dedicadas a Satanás por las cosas que visten, por las cosas que dicen. Estas personas, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, no oirán más la voz del esposo, que es Cristo Jesús, ni la voz del esposo, que somos nosotros la iglesia, que vamos a ser arrebatadas. Entonces, ¿cómo comienza todo? Pues en Génesis 3.6, y vio la mujer, de quien hablamos, de Eva, el fruto del árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Ellos dos lo tenían todo. Entonces, ¿cómo comienza la brujería? Con el hechizo, con el encantamiento. ¿De qué? Puede ser de algo que nos atraiga. Satanás siempre va a tratar, como si Eva fue hechizada, va a trastornar nuestra mentalidad del pecado. A Eva y a Adam se les fue dicho específicamente, no tocarás el fruto del árbol de la vida, porque exactamente morirás, ¿no? Y lo que hizo Satanás fue hechizarla, cambiar la mentalidad que tenía ella sobre lo que era bueno, lo que era malo. Ahora, ¿qué es lo que exactamente nos está diciendo aquí? Es que todo comienza bajo la seducción del pecado. El origen de la brujería comienza así, con la serpiente. Si nos damos cuenta, en la Biblia no aparece que Eva arrependeu a la serpiente. No, porque para ella era normal ver a la serpiente. Y asimismo, muchas personas dentro del catolicismo se acostumbran a ver la brujería, se acostumbran a ver la hechicería, cuando hacen limpias, cuando limpian su casa, qué sé yo, con salvia, con lo que sea, para ellos ya es normal. Así igualmente era normal para Eva ver a esta serpiente, a Satanás, y ser escuchada, y entablar una conversación con la serpiente. Entonces, la serpiente no solamente nos quiere engañar o quiere engañar a las personas que están dentro de la brujería. Ellos también van a ser enseñados por ella. ¿Por qué lo digo? Porque cuando Adán y Eva comieron del fruto, claramente ellos aparentemente vieron que estaban desnudos y comenzaron a coserse entre ramas y tal, comenzaron a coserse vestidos para taparse. Pero ciertamente Dios no les enseñó esto, porque lo primero que Dios dijo, ¿quién os enseñó esto? Bueno, queriendo decir, no fui yo que les enseñé. Fue la serpiente. O sea, ya Eva estaba siendo enseñada por la serpiente cómo coser. No estoy diciendo que coser sea malo, no. Sino es que recibió, fue instruida por la serpiente, por Satanás, de cómo hacer algo. Y ahí es cuando entramos en tema de evangelismo. Porque no solamente el mundo, y la Biblia también habla, de que el mundo comenzó estando bajo el engaño de brujería, de seducción del pecado, sino que también va a terminar así. Así que esto tenemos que estar acostumbrados, estar entendidos, de qué es la brujería, cuál es el origen, ya sabemos cuál es el origen, ahora vamos a la siguiente. ¿Qué es y cómo funciona la brujería? Específicamente, la brujería o la hechicería es el manejo del mundo espiritual. ¿Ok? Y mediante qué? Mediante objetos, mediante signos, cantos, danzas, múltiples rituales, hay rituales de sangre, hay de todo un poco, la verdad, pero todos ellos están siendo guiados por entes espirituales. ¿Ok? ¿Cómo funciona entonces? En las tinieblas hay un orden, ellos tienen un sistema bastante organizado, por eso en la Biblia habla de Babilonia, como la Universidad del Mal, como donde todos los espíritus inmundos y todas las aves inmundas estaban y se refugiaban ahí. Y esto está claro, que hay un sistema organizado donde también hay sacerdotes, como hay en la Iglesia Cristiana, ellos tienen sus sacerdotes, tienen sus líderes espirituales, tienen sus guías, son personas como tú y yo o son entes espirituales. Ellos tienen entrenadores humanos, demonios que instruyen, como ya les he estado diciendo, y practican rituales. Todo comienza con un ritual, se inicia con un ritual, y cada vez van aumentando su rango y su autoridad, porque aumenta también la autoridad en el mundo espiritual, así como nosotros, pero son rituales que son desalmados, son rituales que los llevan a la perdición, son rituales que crean en ellos un corazón de piedra, a tal punto que pueden estar sin conciencia, pero en vida. Sin conciencia me refiero a que pueden estar poseídos, siendo usados por demonios, pero aún siguen con su cuerpo, porque el demonio necesita, finalmente es el cuerpo humano para poder llevar el reino de Satanás aquí, a la tierra. El propósito de la brujería y el propósito de toda arte oscura, de todo ocultismo, es de confundir, trastocar, trasladar, trastornar la realidad del ser en cuestión y de las personas a quien ellos le van a hacer hechizos, de las personas que ellos van a hacer encantos. Y aquí hay algo que yo quiero hablar claramente, porque cuando nosotros nacemos, ¿vale? Cada uno de nosotros tiene un don que Dios le da. Y el diablo también ve que hay un manto, hay algo distinto sobre la persona. Cada persona tiene también un tipo de sensibilidad espiritual. Por ejemplo, hay aquellas personas que nacen y a los dos, tres añitos están viendo demonios, están viendo sombras, sombras, me están hablando, ¿quién es ese que está ahí? ¿Quién es aquel del sombrero? Y estas cosas, el diablo, los demonios lo ven y tratan de iniciar al niño. Le dicen cosas y este es el brujo que se, desde el comienzo, el empírico, que es el más peligroso porque a ellos nadie les enseñó. Cuando me refiero a que nadie les enseñó, nadie humano los instruyó. Los mismos demonios instruyeron al niño hacer cosas malas. Ahora, ¿cuál es el propósito desde la perspectiva del practicante? Cuando una persona tiene conciencia y dice, me interesa este mundo de la oscuridad, me interesa este mundo de la brujería, quiero saber más, y la persona cae, como cayó Eva, en la seducción del pecado, en la seducción de lo prohibido. Hay muchísimas razones porque cada persona tiene una razón de por qué decidió entrar a la brujería. Unos quieren conseguir más poder, otros quieren satisfacer sus deseos personales, llenar vacíos, buscar el propósito de la vida, la verdad. ¿Cuál es la perspectiva ahora de Satanás? Y esto tenemos que entender cuál es la perspectiva del practicante, cuál es el propósito. Esto tenemos que tenerlo claro porque la perspectiva de Satanás siempre va a ser de matar, robar y destruir. Primero va a querer perder el alma como acto de venganza porque al alma humana si hace el mal se va a ganar el infierno. Quiero resaltar que el infierno no fue hecho para humanos sino para Lucifer y sus ángeles caídos. Pero por causa del pecado y la decisión propia que tiene el ser humano, el ser humano decide en su corazón si acepta o no a Jesús y depende de eso pues irá al infierno o irá al cielo. Satanás quiere expandir su reino porque su ejército necesita materia. Nosotros somos materia, o sea, tenemos cuerpo. Ellos también le dicen materia, ¿no? Y ellos como entes espirituales necesitan un cuerpo para poder causar daño, para poder transferir demonios, para poder expandir y poder pues establecer distintos puntos o nidos satánicos en la ciudad, en la casa, en la iglesia, en cualquiera que sean los ámbitos. El propósito también de Satanás es de esclavizar tanto la vida del brujo como esclavizar la vida de la otra persona que le va a hacer brujería o que le va a hacer encantos. Entonces, en general, Satanás lo que quiere hacer es usar el cuerpo como instrumento para el mal, para su propio beneficio. Vamos ahora con el siguiente. ¿Cómo reconocemos a los brujos? Yo voy a mostrar aquí más o menos que hay... Uy, yo voy a reconocer a un brujo y yo sé cómo son los brujos. No. Vean aquí que... Uy, déjame limpiar esto. Vean aquí que esto está en... ¿Cómo les puedo decir? En la... En las noticias. Esta es una bruja que también es psicóloga y que también es maestra y está dentro de nosotros. No viste nada muy obvio ni nada en comparación con esta persona que está aquí que es obviamente brujo, que es obviamente que tiene este... una bola de cristal, tiene un mazo que es de autoridad, tiene bolseras, tiene... hombres y todas las demás que representa pues algún tipo de autoridad espiritual. Pero vean la diferencia. Ellos están entre nosotros, los que se quieren dar a conocer como brujos y aquellos que en este caso saben que son brujos que están orgullosos y lo quieren reconocer. Entonces, dense cuenta que está aquí una psicóloga y ella dice que el sistema nos rechaza porque somos personas libres y aquí este es un brujo que gana dinero que le mandan a hacer hechizos para que inclusive un balón de baloncesto no entre en canasta. Entonces, ¿cómo lo reconocemos? Pues, vamos a poder darle una explicación más profunda pero no tan profunda porque hay símbolos, hay maneras como ellos en este caso nosotros podemos reconocerlos. Está el pentagrama, está el tubo celta, la cruz egipcia, la cruz de San Benito, el elefante, el anillo de Salomón, el ojo de Horus, el pentagrama, o sea, hay tantas cosas. También están estos tipos de collares que están bendecidos por los brujos que significa pues los cinco principados, cada uno representa un principado que la persona cuando se lo pone es poseída por esos principados o les hablan. Están, que esto lo utilizan muchísimo los católicos que son los siete nudos de bruja, el collar de serpiente que tiene la que se dice ser psicóloga maestra que está entre nosotros, es española, y pues ella sosteniendo una cabeza de carnero. Y vean que estos símbolos ellos se los tatúan, hay personas que tienen claramente, como les digo, ellos tienen scars, cicatrices, tienen cicatrices, o sea, pueden tener tatuajes en los dedos, pueden estar tatuados o no pueden tener nada, sino un collar, algo, o sea, una manera fácil de identificarlos también es, hay los babalados se ponen todo de blanco, los paleros, que es una rama de la brujería también, hay uno que está en el paseo que nosotros siempre lo vemos que, bueno, él es un africano y siempre está vestido de blanco y está ofreciendo su servicio para el amor, te hago brujería, te hago tal, creo que Kevin lo ha visto, creo que Rocío lo ha visto, y es importantísimo que no nos familiaricemos, sino que más bien podamos conocer este tipo de cosas, porque en cada accesorio hay un ente espiritual, inclusive si alguien viene dentro de la iglesia y tú le ves la mano de Fátima, que es la que utilizan en el hinduismo, en el yoga y todas las demás, ya tú sabes que tiene un espíritu, tiene un ente, tiene un principado, a mí, creo que uno de mis exes que era irlandés, su familia a mí me regaló esto, el número 13, que es, que dice aquí, criqueta, que es el símbolo celta de las brujas, y yo no sabía, y el Espíritu Santo, cuando yo me lo coloqué, yo sentí tristeza, pero es porque, porque cada muleto, cada accesorio, viene, viene incluido también un espíritu inmundo, tú le das legalidad, entonces, ahí podemos identificarlo, vamos a la siguiente, cuando hablamos de Deuteronomio 18, del 9 al 14, nos habla que, en la iglesia, en los hijos de Dios, también había brujerías, y dice así, cuando entres, se lo voy a colocar aquí, pues para allá, cuando entres, a la tierra que Jehová, tu Dios te da, no aprenderás a ser, según las abominaciones de aquellas naciones, no se ha hallado en ti, quien haga pasar a su hijo, a su hija por el fuego, ni quien practique, adivinación, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte, a los muertos, porque es abominación, para con Jehová, cualquiera que hace, estas cosas, y por estas abominaciones, Jehová tu Dios, echa estas naciones, de delante de ti, perfecto, serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones, que vas a heredar, agoreros y adivinos, oyen, más a ti, no te has permitido esto, dice Jehová tu Dios, Dios sabe, que nosotros estamos, nos estamos enfrentando, que estamos todavía, dentro del mundo, que vamos a conseguir, este tipo de cosas, y hay personas, que le dan oído, hay personas, que entregan su vida a Satanás, que venden su alma, que van, y hacen un ritual, peor que el otro, que van, y sacrifican almas humanas, que van, y ponen, hechizos, que ponen, espíritu de locura, y se acuestan con personas, transfieren, a través del sexo, espíritus inmundos, y esto es un, esto, es una locura, hay personas, que no creen en esto, pero creen, en las supersticiones, que les vende la brujería, y esto, también pasa, dentro de la iglesia, ahora, que nos muestra, este pedazo, de Deuteronomio, uno, que la hechicería, se puede infiltrar, dentro de la iglesia, dos, que hay muchas denominaciones, hay muchas artes ocultas, que derivan, de la misma raíz, que viene de Satanás, otro, que el ser humano, no escapa de caer, bajo la seducción, de sus propios deseos, y por ende, puede caer, bajo la hechicería, y cuatro, que Dios, es celoso, cuando digo, que Dios es celoso, es que a él, no le gusta, que estemos jugando, adentrándonos, viendo, para ver, qué tal, si la guija funciona, o este tipo de cosas, porque él, no aprueba, que nosotros, tengamos, ninguna legalidad, con Satanás, y él mismo lo dijo, y ya viene el príncipe, de este mundo, o sea, que va a haber una examinación, para todos los cristianos, y para aquellos, que se dicen ser cristianos, pero yo no, pero él no tiene nada, en mí, y tenemos que hacernos, esta pregunta, cuando vayamos a evangelizar, y nos enfrentemos, con brujos, o tengamos que, a predicar, de Dios, tiene Satanás, algo en mí, puede Satanás, entrar, y colocar su sombrero, porque, cuando estamos, en este proceso, de evangelismo, y hablamos del Señor, si, el Señor, nos respalda, pero, Satanás también, obra por venganza, porque le hablaste, a, a mi sucesor, aquel brujo, aquel tal, te voy a destruir, y hay brujos, que por causa, del evangelismo, en su zona, porque ellos, obran por zonas, por áreas, por eso, es que cada vez, que tú entras a una ciudad, tú sientes una opresión distinta, y en cada ciudad, se mueve, una, un principado distinto, por ejemplo, aquí en Orense, se mueve la idolatría, la brujería, la hechicería, se mueve, se mueve, la adicción, el cigarrillo, se mueve, también, lo que es, usar el nombre de Dios, en vano, entonces, en cada sitio, hay un tipo, de principado diferente, y es por eso, es que, nosotros, como cristianos, tenemos que estar, apercibidos, y, no tener ninguna legalidad, con Satanás, porque en cualquier momento, viene, la represalia, contra aquellos, que hicieron el evangelismo, contra aquellos, que predicaron al brujo, y Satanás, se encuentra feliz, porque, esa persona, tiene una red de amargura, no ha perdonado a su madre, no ha perdonado a su padre, todavía es adicto a la pornografía, todavía es mentiroso, todavía, entonces, aunque tú estés haciendo, la obra de Dios, hay sitios, o hay personas, que es mejor no hablarles, ok, ahí, es lo mismo, igual con la liberación, una persona, no puede ser liberada, no sabiendo las consecuencias, que después, siete peores vienen, una persona, que está consciente, y sabe que el mal existe, y que puede ser peor, decide no pecar, decide, no tener nada de Satanás en él, para que, después las represalias no vengan, porque, el mundo espiritual existe, y muchos creen que Satanás y Dios están a la cabeza, pero, hay un nombre, que es sobre todo nombre, y Satanás lo sabe, y vamos a hablar de eso, en este momento, ¿qué es lo que los brujos, no pueden soportar? Ellos, la verdad, cuando se meten en la brujería, ellos tienen, cada quien tiene una razón, que mi padre no me amó, que quiero riqueza, que quiero amor, que quiero poder, quiero que mi orgullo crezca, quiero poder dominar a masas, cada quien, tiene la verdad, una razón, hay quienes, están buscando la verdad, y tratan con, todo tipo de religión, y de esos, hay muchísimos en internet, personas que eran, brujos, hechiceros, que practicaban yoga, estaban con los cristales, y de repente, el Señor se le apareció, Dios se le apareció, la luz lo tumbó, Dios lo llevó al infierno, le mostró la salvación, lo salvó, o sea, hay múltiples testimonios, pero hay una cosa, que ellos no pueden, Satanás, es el rey del miedo, el príncipe, de la mentira, entonces, como él maneja el miedo, que es un espíritu, que es contrario al temor de Dios, que no se malentienda, la persona, está bajo el poder del miedo, el miedo de Satanás, si tú te separas, es como una mafia, si tú brujo, te separas de mí, voy a matar a tu familia, voy a matar a los que más amas, te voy a enfermar, te voy a quitar la vista, nunca te vas a poder escapar de mí, y este es el error, y el miedo, que enfrentan los brujos, no me puedo salir de aquí, es una mafia, si me salgo, Satanás me va a matar, pero ellos no conocen, que es lo bueno, ellos no conocen, que hay uno mayor, que hay uno que lo, que ya lo destruyó, que hay uno que lo puede dejar, en vergüenza, y es por eso que nosotros estamos aquí, porque nosotros tenemos que exponer, exponer, y representar al mundo, de la luz, que es Jesucristo, y hay otra cosa que los brujos no pueden, y es que ellos no pueden herir, a un verdadero cristiano, no pueden herirlo, ¿por qué? porque si la persona es fuerte en la fe, nadie lo puede detener, si la persona tiene una vida de oración, no hay ninguna brujería, ningún hechizo, que pueda detener a ese cristiano, si esa persona ayuna, y ora constantemente, Satanás no lo puede tocar, si esa persona de verdad, tiene una relación con Dios, y no un conocimiento, que hay un Dios, mira, el brujo no puede, con un cristiano verdadero, y eso lo he visto yo, lo he visto en mi familia, lo he visto cuando estaba en Venezuela, que se practicaba muchísimo, la palería, la brujería, la santería, los babalaos, estaban en mi organización, y nos hacían brujería, y no hubo, no hubo en nosotros, hubo represalias, hubo represalias, porque habían puertas abiertas, pero ahora, son avergonzados, lo que me quiero, lo que quiero expresar aquí, es que, no debe haber temor, en un cristiano, por brujos, por Satanás, sino, que, el trabajo de nosotros, como hijos de Dios, y es lo que Jehová nos dijo, que teníamos que hacer, era, buscarme, buscar a Dios, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, hablar con él, tener una relación, porque dependiendo, de cuán fuerte, sea nuestra relación, así va a ser, la autoridad, que tengamos en Cristo Jesús, porque muchos dicen, tener, conocer a Dios, pero en el mundo espiritual, son derribados, por la autoridad, que tienen brujos, y hechiceros, entonces, tenemos que tener, una vedoración, tenemos que sabernos, la palabra de Dios, que es la espada del espíritu, porque en el nombre de Jesús, todas rodillas, se va a doblar, antes ese nombre, y pues, confiar, que nuestro Dios, es mayor, y eso yo lo he visto, no sé si tú lo has visto, pero, Dios es más poderoso, que Satanás, vamos a lo siguiente, en la Biblia, habla de Felipe, que él estaba predicando, la palabra de Dios, y es lo que nosotros, vamos a hacer, lo que nosotros, nos dedicamos a hacer, que es evangelizar, que es hablar de las buenas nuevas, de la salvación, y en la Biblia aparece, el ejemplo de Simón, el hechicero, vean, que ya, la palabra de Dios, lo dice todo crudamente, lo dice abiertamente, y dice así, Simón el hechicero, ya desde antes, había en esa ciudad, un hombre llamado Simón, que jactándose, o sea, que tenía orgullo, de ser un gran personaje, practicaba la hechicería, y asombraba a la gente, de Samaria, porque, esto tiene que estar claro, los brujos sanan, los brujos tienen poder, los brujos saben, cómo conseguir dinero, los brujos saben, hacer todas esas cosas, porque Satanás, es el príncipe, de este mundo, y como Satanás, le ofreció, cuando Jesús fue tentado, en el desierto, cuando Satanás, le ofreció, los bienes materiales, la fama, el dinero, el poder, a ellos también, les ofrece, todas estas cosas, así que, ellos, asombran a la gente, con sus artilugios, con sus magias, ¿no? Versículo 10, todos, desde el más pequeño, hasta el más grande, le prestaban atención, y exclamaban, este hombre, es al que llaman, el gran poder de Dios, y miren, que, los mismos cristianos, eran engañados, por un mago, por un hechicero, que estaba dentro de la iglesia, que hacía, que se, era una persona, que se creía, la última Coca-Cola, del desierto, porque tenía poder, y las personas, porque no tenían, discernimiento espiritual, y eso nosotros, lo tenemos que pedir, se confundían, y decían, ay, este es un profeta, este es el poder de Dios, obrando en él, pero escuchen lo que pasó, muchas personas, lo seguían por mucho tiempo, los habían tenido, deslumbrados, con sus artes mágicas, pero cuando creyeron, a Felipe, quien anunciaba, las buenas noticias, del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, tanto hombres, como mujeres, se bautizaron, Simón mismo, creyó, el hechicero, creyó, las buenas noticias, de Felipe, por todas partes, asombraba, y por todas partes, asombrado, de los grandes milagros, y señales que veían, porque, cuando uno predica, cuando uno evangeliza, hay demostración, del poder del Espíritu Santo, y contra tal poder, las tinieblas, tienen que retroceder, cuando un verdadero cristiano, habla de las buenas noticias, cualquier hechicero, cualquier hechicero, se retracta, cualquier hechicero, se aleja, porque el manto, de autoridad, el manto, de fuego, que él ha colocado, en aquellos, que son verdaderamente hijos, es tan grande, que Satanás, no puede hacer nada, y esto, lo pueden, confirmar, con muchísimos videos, de YouTube, en la iglesia, donde yo estaba, un brujo, se convirtió, al cristianismo, se convirtió a Jesús, se convirtió a Jesús, un brujo, o sea, literalmente, este hombre, no tenía casi dientes, de tanto que fumaba, este hombre, estaba negro, ennegrecido, estaba malnutrido, tenía cicatrices, por todos lados, vestía ropa, extravagante, pero él fue salvado, que él les quiere decir esto, que no nos creamos, que nosotros somos los únicos, que vamos a ser salvados, Dios también murió, por el hechicero, por la prostituta, Dios murió, por todo lo más vil, del mundo, en lo cual, yo también me incluyo, para poder, traer la salvación, y así como Felipe, no convenció a Simón, porque Felipe mostró, a través de las buenas nuevas, el poder de Dios, porque la palabra de Dios, no es habladuría, es poder, es poder, ahora, vamos a ver, cómo evangelizamos, nosotros, este tipo de personas, tenemos que tener en cuenta, cuáles son los pros, cuáles son los contras, cómo podemos adentrarnos, cómo podemos, abrir una puerta, en ellos, ya desde el comienzo, les soy específica, ellos tienen, una sensibilidad espiritual, también, como sabemos, y ellos van a sentir, cuando viene un cristiano, de verdad, porque el fuego, lo va a quemar, porque el nombre de Jesús, los ángeles, el Espíritu Santo, los va a incomodar, inclusive, a alejar, así que, ¿cuáles son los contras? brevemente, en tres minutos, los brujos, son personas, que conocen, el mundo espiritual, los brujos, pueden sanar, ellos envían espíritus, de locura, enfermedad, ruina, ellos viajan astralmente, es decir, que si una persona, no sabe, cómo reprender, a un espíritu astral, a una alma humana, que entra en tu casa, estás, estás mal, ese tipo de, de cosas, que ellos hacen, de viajar astralmente, no se pueden reprender, porque todavía tienen un cuerpo, como los espíritus, se pueden reprender, en el nombre de Jesús, pero hay que decirle, al Señor, que envíe ángeles, que lo castiguen, y lo envíen a su cuerpo, que no vuelvan nunca más, que los amarren, ¿por qué? Porque así funciona el mundo, donde nosotros estamos, ¿cuáles son los pros? Ellos no han tenido, un encuentro con Dios, todo aquel, que tiene un encuentro con Dios, su vida, va a ser radicalmente cambiada, radicalmente cambiada, una persona, que haya conocido a Dios, y aún siga, en las mismas andanzas, esa persona, es un hipócrita, esa persona, no ha conocido a Dios, esa persona, es un cristiano tibio, ¿vale? Así que, sabemos que Dios, también es más poderoso, que sus hechizos, y que Satanás, y ese es el pro, el beneficio que nosotros tenemos, como cristianos, sabemos también, que sus hechizos, no funcionan, con un hijo verdadero, de Dios, no funcionan, ellos tienen miedo, de salirse, de su religión, por las represalias, y, algunos de ellos, buscan el propósito, quieren tener la verdad, quieren llenar vacíos, y eso tenemos que entenderlo, el único que puede llenar un vacío, es Jesús, el único que puede dar propósito, a la vida, es Jesús, inclusive, que Satanás vea, que hay algo especial, es el manto, que cubre a cada persona, desde que nacen, aunque haya algo especial, en cada uno de nosotros, Satanás jamás va a poder, detener el propósito, y el propósito empieza, cuando hay un verdadero encuentro con Dios, ok, disculpa entonces, tenemos esos pros, tenemos esos contras, como evangelizamos, yo voy a leer los puntos, que el señor me estaba dando aquí, que era, demostrando el poder de Dios, vale, como demostramos el poder de Dios, puede orar por ti, tienes alguna enfermedad, quieres saber que mi Dios, es más poderoso, dejándoles también, incógnitas, de que hay un poder superior, al que ellos conocen, porque Dios es superior, entonces, también se le pueden dar preguntas, a dónde irías tú, cuando mueras, porque hay muchos que no saben, que el infierno es para ellos, ellos piensan, que el infierno no es para ellos, y piensan, que si aunque están en el infierno, o van al infierno, que va a haber una salida, no hay salida del infierno, no hay salida del infierno, así que, pregunta, a dónde irás, cuando mueras, y ahí tenemos la oportunidad, de hablarle, de los diez mandamientos, has hecho hechicería, has, has usado el nombre de Dios en vano, has hecho mal a alguien, has mentido, has usado, todos los diez mandamientos, que ya haya hablado, en las otras clases, y, tenemos que introducir, en las buenas nuevas, resaltando, que Jesús está por encima, de todo principado, para que ellos puedan entender, que aunque ellos quieran, buscar a Dios, Dios los va a proteger, porque al final, hay muchos que entran a la brujería, porque quieren protección, porque como vinieron de familia de brujos, y el papá le enseñó, la abuela le enseñó, la tía le enseñó, entre la misma familia, se hacen brujería, y es así, es así, ellos quieren, entre ellos mismos, se quieren proteger de ellos mismos, con los espirituales,